En el video de hoy vamos a ver esta hermosa Legacy Glows Black. Combina la fina delicadeza contemporánea del modelo S500 y la Comange de Leo Fender con los clásicos pickups álmicos V. Si lo que buscas es un tono puro, limpio y cristalino combinando la artesanía moderna, la Legacy se convertirá en tu mejor opción. Esta guitarra viene en negro brillante sobre cuerpo en Bass Root, Pit War Tortoise, brazo teñido con acabado brillante y diapasón en Maple. Si quieres conseguir esta guitarra o cualquier guitarra de G&L, abajo en la descripción te voy a dejar toda la información en las tiendas que la venden. Así que vamos a escucharla. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!